La ayuda arbitral de Rayados que hizo llorar al directivo de Santos iba a protestar. Luego de que Rayados se vio beneficiado con algunas decisiones arbitrales que perjudicaron a Santos, la directiva lagunera rompió el silencio y aseguró que mandarán una queja formal a la Liga MX porque no les pareció lo que sucedió en el BBVA. De entrada, la jugada del penal de Vicent no debió marcarse como tal y debió ser roja para el holandés, así como otros detalles que dan de Lizalte. Presidente del club, Guerrero afirmó que les perjudicó. Monterrey es una gran institución, muy bien dirigida, pero termina recibiendo decisiones que le favorecen cuando a todas luces éstas eran otro sentido. Hay muchas preguntas que hacemos del partido y decisiones que se tomaron. Nosotros procederemos formalmente a presentar nuestra queja, una reclamación, pues decisiones desafortunadas afectaron al final, explicó el directivo. Y hasta aquí el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar allá abajo qué opinas del arbitraje que tuvo Santos contra Monterrey en esta jornada 13.